¿Cuál es la enfermedad de Crohn? Adrián es diseñador gráfico, tiene 30 años, durante unos años padeció colitis ulcerosa, después la enfermedad de Crohn, pero ahora tiene una vida normal. Para los que no conocen estas enfermedades, pues no saben en qué se basan esas anormalidades derivadas de esas enfermedades y para quienes las padecen, seguro que querréis saber cómo ha conseguido tener la vida que tiene ahora mismo. Bueno, Adrián, tu vida hasta los 17 años discurrió, pues como hemos dicho también, de una forma normal. Eras buen estudiante, eras hijo único, eras deportista, nadabas, pero ¿qué pasó a los 17 años? Bueno, a los 17 años, cuando empieza la enfermedad, llega repentinamente, y bueno, pues hay un cambio de vida absoluto. Vale. Pero antes de que llegara la enfermedad, lo digo porque él luego lo relaciona un poco, antes de que llegara la enfermedad, Adrián, tú estabas estudiando la selectividad. Sí, efectivamente. ¿Cómo fue ese curso? Bueno, pues ese curso fue duro e intenso, muy exigente para mí, también por los estudios que había llevado, que a lo mejor me exigían más de la cuenta o más de lo que yo en ese momento podía o quería dar, y a través de un estrés repentino y una tensión emocional, pues yo creo que fue uno de los desencadenantes de la enfermedad. Esto es cuando tú ya empiezas el curso universitario. Efectivamente. Tienes unos síntomas que son cuáles? Sí, son síntomas repentinos de diarrea, fiebres, posteriormente luego vómitos también, continuados. ¿Cómo fue? ¿Tú estabas solo? Efectivamente. Yo en ese periodo vivía con mi madre, y bueno, empecé a encontrarme mal un fin de semana. Yo estaba en ese fin de semana, me encontraba solo en casa, mi madre había salido de viaje, y bueno, pues me encontré tan mal que recurrí directamente a ir a un servicio de urgencias, porque yo en principio creí que era una gastroenteritis, que había tenido, y bueno, pues ahí empezó todo. A los pocos días de hacerte unas pruebas, te dicen que tienes colitis ulcerosa. Efectivamente. ¿E ingresas? Sí. Porque no remitían los síntomas. Efectivamente. ¿Tú qué sentiste cuando, bueno, pues cuando te dicen que tienes colitis ulcerosa, ¿habías oído hablar alguna vez de esta enfermedad? No, nunca había oído hablar. Entonces, bueno, en un primer momento, tampoco sientes el miedo a qué es lo que te va a deparar la enfermedad, porque en ese momento te encuentras físicamente tan mal que lo que quieres es encontrarte mejor, y al desconocer también la enfermedad, pues no llegas a comprender el alcance que puede tener en tu vida posteriormente, y más cuando eres un adolescente con 18 años. Conseguiste darle la vuelta a aquella primera crisis, volviste a la universidad, ¿cómo empieza a desarrollarse tu vida a partir de ese primer diagnóstico? Claro. Yo intento centrarme en desarrollar mis estudios, en cuanto empiezo a encontrarme mejor, pues a continuar con mi vida normal. La vida que yo había decidido estudiar y que era realmente lo que a mí me gustaba. Entonces, después de esa primera crisis, tuve realmente... No llegué a encontrarme del todo bien, pero seguía yendo a clase. E inmediatamente después, en ese primer otoño-invierno, ya empecé a recaer de nuevo, ¿no? A estar enfermo, y cada vez más gravemente enfermo. Hemos dicho que tus síntomas eran dolores abdominales, ¿no? Vomitabas, también tenías fiebre. Sí. ¿Cuántos kilos llegaste a perder? Pues yo pude llegar a perder alrededor de 15 a 20 kilos, fácilmente. Entonces, quedé completamente en un estado de delgadez extrema. Para ti, ¿qué era lo peor de la enfermedad, de la colitis ulcerosa, en aquellos momentos? Es una pregunta difícil de contestar. Hay muchos factores o hándicaps difíciles que te condicionan, ¿no? Pero sobre todo, más que el dolor, porque el dolor creo que cuando lo vives en ese momento te mortifica, pero enseguida tiendes a olvidarlo. Lo que más me condicionó yo creo que fue a lo mejor el no poder desarrollar tu vida de la manera habitual o de la manera que uno había planeado después de lo que es el colegio. Sí. Porque había días en los que tú podías llegar a ir al baño hasta 13 veces. Sí, fácilmente. Entre día y noche. Incluso más veces también. Incluso, claro. Por las noches, cuando realmente tenía una crisis grave, no se podía llegar ni tan siquiera a pasar una noche entera durmiendo. A lo mejor cada hora, dos horas, te despertaba o por necesidad de ir al baño o por necesidad de dolores que te despertaban. ¿Te pasaba lo mismo cuando estabas en la universidad? ¿Te tenías que salir de clase? Efectivamente, para ir al baño o muchas veces para volver a casa con la clase incompleta por encontrarme en la universidad. ¿Cómo aceptaron eso en la universidad al principio? Bueno, el principio fue duro porque evidentemente yo intentaba dentro de la normalidad que intentaba pretender para llevar mi vida ocultar a los compañeros o a los profesores en sí cuáles eran los problemas. Incluso pudo llegar a haber malentendidos porque, claro, una delgadeza extrema, una persona que se está ausentando continuamente de... Un joven. Joven. y bueno... Y al baño constantemente... Efectivamente. Podían pensar que tenías algún tipo de adicción. Efectivamente. Tuvisteis que llevar, evidentemente, justificantes. Sí. Esto lo solucionamos pasados incluso un par de años, ¿no? cuando ya mis padres decidieron tomar cartas en el asunto e incluso remitir una carta escrita aludiendo a los problemas que había. Y a partir de ese momento, cierto es que el... Todo para mí, en ese sentido, fue más fácil porque sí comprendieron la... la problemática situación en la que estaba, ¿no? Tú tuviste que aprender a llevar la vida de otra forma. Es decir, que si tu carrera duraba cuatro años, tuviste que darte cuenta que te la tenías que fragmentar y hacerlo de otra forma. Efectivamente. Eso es muy difícil cuando tienes veinte años, ¿no? O sea, la diplomatura que yo estudié en realidad se dilató en el tiempo durante cinco a seis años. Entonces fui fragmentando poco a poco y parcelando las asignaturas me dieron también esa... esa posibilidad y bueno, pues fue también un proceso de supervivencia al fin y al cabo, ¿no? Pero tú ahí... ¿No tirabas la toalla? No. ¿Te levantabas para seguir yendo a la universidad? Creo que en particular la gente que está enferma y por lo que conozco la gente que está enferma de enfermedad de inflamatoria intestinal es gente además que suele intentar siempre luchar incluso a veces en exceso. Yo viéndolo con perspectiva hacia atrás considero que a veces ahí habría que haber frenado aún más. ¿Fueron cinco años en los que, como tú has dicho, había periodos en los que estabas ingresado pero periodos algunos de ellos muy largos? Efectivamente. Yo he llegado a estar desde quince días, diez días hasta ingresos de dos a tres meses en el hospital. ¿Qué hacías durante los ingresos? Bueno, pues intentar recuperarme, dormir mucho, seguir estudiando, leer y sobre todo intentar mantener la cabeza distraída. ¿Cuál era el tratamiento o cuáles han sido los tratamientos que has seguido durante la primera etapa de tu enfermedad? Bueno, pues yo empecé con inmunosupresores para intentar que la respuesta de la enfermedad no fuera tan intensa. alguno de los problemas de la enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea colitis, luceros o crones, el desajuste del mecanismo de defensa del cuerpo. Entonces, viendo que eso no daba los efectos que se esperaban, se siguió recurriendo a otro tipo de medicaciones cada vez más fuertes con más efectos secundarios como fue el corticoides y medicaciones más potentes. ¿Llegaste a someterte a tratamientos que estaban en el periodo de prueba? Efectivamente, sí. Yo empecé con antitnf, con infleximab particularmente, cuando todavía no llegó a estar comercializado, pues bueno, cuando uno está gravemente enfermo, intenta agarrarse a cualquier clavo ardiendo y aunque son pruebas médicas, siempre queda la esperanza que a lo mejor con ese tipo de tratamientos remita a la enfermedad. Y realmente remitió, pero no hasta los niveles esperados. O sea, seguía teniendo crisis más espaciadas en el tiempo, pero cuando la crisis venía seguía siendo igual de intensa. Cuando las crisis remitían, podías llegar a hacer una vida más o menos normal. Sí, es curioso también que coincidía con los periodos primaverales y estivales, que son los que más, donde yo siempre he mejorado más. Entonces, ahí se dilataba un poco más el tiempo en el cual yo me encontraba mejor. Y claro, intentas aprovechar la vida. ¿Sentías miedo de la recaída? Siempre, claro. Sentía miedo, ahora ya no siento miedo, pero sí es cierto que sentía miedo, sobre todo al principio. Y cuando llegaba la recaída, emocionalmente, ¿cómo te sentías? Emocionalmente, cuando llega la recaída, te encuentras triste y te encuentras apagado. Pero claro, como tienes el dolor en ese momento y la impotencia de no estar bien, a lo mejor te centras más en intentar paliar los efectos del dolor y luego es cuando ya se va dilatando en el tiempo la crisis, cuando realmente a nivel emocional o psicológico empiezan a entrar las consecuencias más graves, ¿no? La desesperación de ver que no acabas de mejorar o que no tienes, no ya digo un periodo de remisión, sino por lo menos un sosiego dentro de la enfermedad. Esta enfermedad es un poco una enfermedad un poco escatológica. Tú me decías que sobre todo eras tú el que te estigmatizabas a ti mismo. ¿Por qué lo decías? Bueno, pues el hecho de continuamente tener que tener un baño cerca o el hecho de perder peso, el hecho de no poder salir a comer con tus amigos o con tus familiares, pues eso te va creando una reclusión interna, a veces una incomunicación hacia el mundo exterior. Cierto es que yo siempre con mi núcleo familiar y de mis amigos he mantenido una comunicación fluida y buena y siempre he intentado hacer a los demás también participar de mis problemas, pero con el mundo más núcleo más exterior intenta siempre ocultar o esconder los problemas por el miedo justo al estigma social, que es uno de los problemas también que yo considero graves de esta enfermedad, sobre todo cuando eres una persona adolescente, al fin y al cabo. Tú llegaste a utilizar compresas porque también se te salieron fístulas. Efectivamente, yo tuve fístulas perianales, infecciones provocadas, son efectos secundarios de la enfermedad, muchas veces incluso incompatibles con ciertos medicamentos que tenías que tomar y bueno, eso también provocó el tener que utilizar compresas y claro, con todo lo que eso conlleva para un chaval de... Esto no se lo contabas a los amigos, Adrián. Esto, bueno, algunos amigos sí, a todos evidentemente no. Tu vida se dividía entre remisión y no remisión. Efectivamente. Llegaba la remisión y era vida social, que a ti siempre te ha gustado. Y había chicas en las épocas de remisión. Claro. Pero podías llegar a hacer un plan de una relación duradera con ellas? Claro, yo durante los periodos en los cuales me encontraba bien, sí, a lo mejor tenía más relaciones con chicas, pero nunca llegaba a poder tener una pareja estable. Y viéndolo con el tiempo y con distancia, seguramente creo que más el problema era, estaba en mi propia conducta o mi propia seguridad hacia el poder confiar en poder tener una relación a lo mejor estable, que a lo mejor el problema de otras personas. Creo que justo el estigma es algo que es uno mismo el que se lo provoca al fin al cabo. tú has dicho que eres hijo único, yo intento ponerme en el lugar de tus padres, ¿qué ha supuesto esta enfermedad para ellos? Bueno, yo creo que como todas las cosas en la vida, todo tiene su lado positivo y su lado negativo, evidentemente para mis padres cuando ven que su hijo tiene una enfermedad en la cual no termina nunca de encontrarse bien, pues es un proceso interno emocional muy complicado, ¿no? Pero por otro lado creo que también tanto a mí como a mis familiares pues les ha servido también para aprender mucho de la vida y cómo afrontar los problemas que vienen. Sí, tú dices que todo este proceso que has tenido que vivir te ha ayudado o te crees que te va a ayudar en un futuro a abordar otras dificultades. yo considero que me está ayudando ya, el poder encontrarte mal pero conservar el bagaje que te da el haber estado enfermo y saber enfrentarte a los problemas normales que te da la vida. Siempre consideras que los problemas que vienen no son tan graves como los que tuviste, entonces eso siempre ayuda, ¿no? A llevar las cosas con más fuerza. Al principio de la conversación hemos comentado que la colitis ulcerosa de Adrián se convirtió en una enfermedad de Crohn, ¿eso cómo fue? Bueno, eso realmente son dos enfermedades que son primas hermanas. Los síntomas muchas veces son exactamente iguales, pero las pruebas clínicas diagnosticaron que había habido una mutación en sí de la enfermedad desde la colitis ulcerosa hacia la enfermedad de Crohn. O sea, realmente para mí siguió siendo exactamente lo mismo, ¿no? Para nivel clínico, pues bueno, a lo mejor para ajustar ciertos grados de medicación sí se consideró tratarla de otra manera y bueno, pero para mí realmente fue los dolores son los mismos, los síntomas son los mismos, la pérdida de peso. ¿Qué comías tú en aquella época? Bueno, pues intentas mantener una alimentación astringente, evitar todo tipo de picantes, de alimentos con muchas grasas. ¿Te costaba comer? Muchísimo, era un suplicio comer, evidentemente, por el dolor que provocaba, ya solo el hecho de tragar el alimento, pues te hacía dolor. Claro. Hemos dicho que te llegaste a someter a tratamientos de prueba porque cada vez las crisis eran más graves. Efectivamente, decidieron darme la oportunidad de ofrecerme un tratamiento de ensayo clínico en el cual, pues bueno, un grupo de muestra nos ofrecimos para ser tratados con este tipo de medicaciones. Y tampoco funcionó como hubierais deseado. A mí particularmente no me funcionó, o sea, sí fue un alivio porque como te he dicho antes, las crisis se extendieron en el tiempo, o sea, los periodos de remisión fueron más duraderos, pero no dio el resultado que se esperaba de estos nuevos medicamentos, ¿no? Son inhibidores de ciertas proteínas que se encadenan antes de la inflamación. Y esta es la razón por la que te ofrecieron la posibilidad quirúrgica. Efectivamente, yo fue una posibilidad que nunca quise llevar a cabo, ¿no? ¿Por qué no querías? Pues porque a mí me daba, primero el quirófano me daba un poco de respeto en ese sentido, y luego la solución quirúrgica era la de empezar a extraer ciertas partes del intestino grueso o delgado. Yo, particularmente, la afectación que tuve fue en el intestino grueso. Entonces, claro, se me planteaba el hecho de llegar a cortar una porción de ese intestino, ¿no? Entonces, yo siempre intenté por todos los medios evitar la solución quirúrgica. ¿Cuáles podían ser las consecuencias de que aquella solución quirúrgica no fuera bien? Claro, la solución, o sea, las consecuencias pueden ser el hecho de que vas quemando cartuchos, ¿no? O sea, con cada nuevo estadio o nueva pauta de medicación o de tratamiento, si no mejoras, vas quemando todas las posibilidades que tienes. Y emocionalmente eso es importante. Y emocionalmente eso es importante porque evidentemente al ver que uno no mejora y que sí se van cumpliendo todas las pautas de medicación, pues uno se asusta a poder tener completamente descontrolada lo que es la enfermedad, ¿no? Entonces, llegar a quemar el último cartucho era el de la cirugía, pues a mí realmente me daba mucho respeto en ese sentido. Bueno, pero diste el paso. Di el paso, obligado, porque realmente no había más alternativas y los brotes se seguían repitiendo y, bueno, pues decidimos hacer la operación en dos partes. Primero, extraer una parte de intestino y luego completando observar si esto terminaba a dar resultado y si no completar la extracción total ya del intestino grueso, particularmente en mi caso. ¿Cómo fue la cirugía y el paso operatorio? Bueno, por un lado cualquier cirugía de gran envergadura como esta es complicado en los primeros momentos la recuperación porque te someten físicamente a un gran estrés físico y, bueno, al principio con muchos dolores, algo que yo ya conocía, entonces, también bien tratado con medicaciones para el dolor, la verdad es que fue bastante llevadero, ¿no? A nivel general fue bastante llevadero, sobre todo cuando ves que enseguida empiezas a responder y a encontrarte bien, a poder comer, sobre todo. Yo después de la cirugía a los diez días estaba llevando ya casi una alimentación normal o más normal de la que había llevado anteriormente. La cirugía, además, te trajo un doble regalo. Primero, bueno, pues de repente sentirte bien, algo que no habías conseguido en cinco años y por otro lado conocer a alguien importante en tu vida durante el ingreso. Efectivamente, conocer a mi pareja actual, a María, que fue también un regalo, yo lo digo siempre, un regalo de la vida porque a partir de ahí es cuando normalizo realmente mi vida, ¿no? Encuentras incluso una persona que la conocí en el hospital, en uno de los postoperatorios y ahí confías en que realmente aunque tienes un problema y siempre hay solución y que muchas veces incluso no solo solución sino que dentro de la dificultad puedes llegar a encontrar en este caso el amor o tantas otras cosas buenas. Durante todos estos años tú siempre te has mantenido con el mismo médico. Sí, yo empecé el tratamiento en un hospital y luego ya me cambié al médico actual que tengo que es el que me ha supervisado durante todos estos años. ¿En qué consiste el llegar a no buscar más? ¿Es cuestión de confianza? Totalmente. ¿Qué te daba este médico? La confianza es algo necesario cuando tienes una enfermedad de largo recorrido y ya no solo se establece una relación médico-paciente sino que se establece una relación más profunda. es algo que siempre los doctores intentan evitar el acercamiento personal pero claro después de tantos años pues hay también ese acercamiento que también hace una cuestión de confianza y de también creer tanto en tus capacidades como en las capacidades de tu doctor para poder o solucionar el problema o por lo menos paliarlo de la mejor manera posible. ¿Qué ha hecho que hoy estemos hablando de este tema que durante años no es que lo tuvieras silenciado pero bueno no lo ibas contando por ahí? Pues mira Irene para mí es una liberación en el sentido de poder hablar una vez que ha concluido este episodio de mi vida porque yo me siento realmente curado y por un lado ya te digo es una liberación y por el otro lado creo que también es un testimonio para que otra gente que se encuentra en un periodo difícil pueda saber y tener también la esperanza de que hay una solución posible a los problemas ¿no? Porque gracias esta enfermedad se localiza en un punto concreto que puede tener efectos secundarios entonces aún llegando a la última opción que es la cirugía siempre uno puede llegar o a curarse o a tener una vida más normal ¿no? lo que hablamos de la normalidad y a tener un futuro porque ahora ya el futuro es tuyo Adrián efectivamente y haber pasado por un bache tan fuerte te da la energía de poder tener confianza en tus propias capacidades ¿no? y en poder llevar una vida pues plena y satisfactoria pues muchísimas gracias Adrián a ti Elena y ojalá otras personas puedan conseguir lo mismo que tú desde luego